Bueno, en las diferentes reuniones de socialización se han presentado unos inconvenientes con el municipio de Galán, sobre todo, no diríamos que de todo el personal, hay unos poquitos que están influyendo en la comunidad para aprovechar, dicen ellos, proyectos para el municipio de Galán. Entre los proyectos que ellos le piden al gobierno departamental es que les hagan también una red de acoductos desde Chiribiti hasta la planta de tratamiento de ellos. Ya nosotros hemos colaborado en hacer los estudios que nos estamos terminando para decirles aquí tienen los planos, aquí tienen el estudio y preséntenlo a la gobernación. Inclusive ya nosotros tenemos un presupuesto como alrededor de 2 mil millones de pesos cuesta el proyecto de ellos para el municipio de Galán. Ya creo que el gobernador ya lo incluyó en su plan departamental de desarrollo. Y ya lo está gestionando ante la asamblea departamental. Ayer nos quedamos con la sorpresa en la reunión de ayer que también van a pedir que le hagan la carretera desde Barichara hasta el municipio de Galán. O sea, todos los días están pidiendo cosas nuevas para exigir esos proyectos. Entonces están poniendo la cosa más difícil todos los días. Porque piden una cosa, después piden otra. Y creo que también van a pedir hacer la alcaldía nueva del municipio de Galán. Entonces ellos dicen que son un municipio olvidado y diversas... Que nadie los quiere, que nadie les ha ayudado, que el municipio de Barichara nunca los ha ayudado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta me comentaron que una vez ellos iban a poner una flota desde Barichara hasta Galán y los buses no les dieron permiso para transportar los buses. Algo así sobre ese parecido. Sobre eso me dijeron. Entonces hay un resentimiento con un sector de Galán. Ojalá, pues, posiblemente el próximo viernes posiblemente el próximo viernes vamos a tener una reunión en la vereda en la vereda de San Isidro. Aquí está uno de los vecinos de la vereda de San Isidro que forma parte de la acción comunal. Con él vamos a coordinar el proyecto allá en la reunión el próximo viernes. El próximo viernes que lo haremos a las 9 de la mañana allá en la vereda de San Isidro. Más o menos, para que tengan una idea y no cansarlos, esa es la lucha que hemos tenido para realizar este proyecto. Sin embargo, nosotros como solución vamos a iniciar los trabajos en el territorio que pertenece a Barichara. Allí vamos a comenzar los trabajos mientras se resuelven los problemas. Si llegamos a un acuerdo con los habitantes de la vereda de San Isidro, pues de pronto nos dejan trabajar que creo que están en buena tónica y comenzaremos también los trabajos allá. Dios quiera que cuando comencemos los trabajos no vengan esas personas a presionar a los obreros, a que no trabajen. En fin. Quiero ser el portavoz a nombre de nuestra vereda para llegar a un acuerdo de que no se presenten inconvenientes para el dicho proyecto que se va a realizar a cabo. Entonces solamente esperamos una corta reunión y yo sé que solucionados van a estar las cosas para que pueda salir adelante este proyecto. Tienen muchas razones por las cuales hacerlo. A pesar de que hay personas que no nos razonan como debe ser, piensan diferente, piensan con egoísmo y entonces nos ha tenido en este tiempo atrás como dándole un pare, no porque nosotros lo hayamos querido, sino obligados, porque estamos metidos entre la misma comunidad y nosotros no queremos llevar las consecuencias para el futuro. En la socialización del año pasado, ¿a ustedes les hicieron alguna promesa o les dijeron que les iban a hacer una obra o algo parecido para que ustedes apoyaran y aceptaran este proyecto? ¿Qué propuesta? Sí, cuando la ingeniera llegó para recoger las firmas fue prometiéndonos que nos iban a dar para cualquier necesidad que se necesitara en la vereda, en la vía, que nos daba 500 millones de pesos y no se llevó a cabo nunca esa promesa. Entonces la gente, a base de eso, están totalmente en contra y se nos hizo lo imposible para que esto no nos llevara a retardar el proyecto como hasta ahora se ha llevado. Luisa Piñeros es la presentadora y directora del programa El Atardecer de la Radio Nacional de Colombia. Estuvimos con ella y estuvimos también con todas aquellas personas que participaron de esta importante actividad, de esta emisión en directo desde el Parque Principal de Barichara el pasado jueves 26 de abril. Y si hay que morir en un pueblito yo escondría Barichara para pasar al más allá y en la vida también escondría Barichara para habitarnos, para vivir y si tengo que escoger un departamento en este momento me quedo en Santander donde arrancamos este atardecer saludando a toda Colombia en Santander donde arrancamos este atardecer saludando a toda Colombia saludando a todo nuestro país saludando a un momento que estamos en la gira Radio Nacional que está en el atardecer colombiólogos estamos felices que hemos llegado a la ciudad santandereana hemos llegado a conocer a descubrir la colombiología desde un pueblito un municipio que fue declarado monumento nacional en el año de 1976 y a quien le dieron el calificativo en el año 78 del pueblito más lindo de Colombia Barichara gracias por este recibimiento tan grande un abrazo para cada uno de ustedes las personas que a esta hora nos acompañan desde la plaza principal con esas manifestaciones de cariño con ese amor que sienten por la radio pública por la radio nacional de Colombia bienvenida a Barichara aquí estamos felices nos encanta poder estar en el pueblito más lindo más encantador de toda Colombia bueno sabemos que Barichara también es una es un pueblo donde muchísima gente tiene audiencia la radio nacional y sobre todo este programa que mensaje le quiere enviar a la comunidad de Barichara que la ve y que por fin la conocen y saben quien es la que habla detrás de ese micrófono pues nos encanta saber que estamos en el 93.7 del FM que venimos con la radio nacional de Colombia para enamorarnos un poquitico más de Barichara pero no solamente aquí en Santander sino transmitir ese mensaje a todo nuestro país a decirles que hay un departamento rico que hay un departamento pujante donde se trabaja donde hay buen turismo donde hay gente super amable entonces queremos ese el propósito es venir a presentar Radio Nacional de Colombia y a mostrarles también a todo el país a través de la radio pues lo que hay aquí especialmente en Barichara estamos en el mes del idioma y este programa en específico tiene la adopción de unas palabras háblenos acerca del tema por favor pues es una actividad que se viene desarrollando en RTBC a través de Señal Colombia de nuestra otra emisora radiónica y por supuesto de la radio nacional la idea es que queremos adoptar palabras que están en desuso que están en vía de extinción que se han perdido palabras de nuestros abuelos de nuestros ancestros y con toda la recopilación de palabras que vamos a tener pues vamos a hacer un gran diccionario el diccionario de la digamos colombiología el diccionario de las palabras en desuso de nuestro país algunas palabras especiales algunas palabras curiosas como cuáles por ejemplo uy que le digo yo hay soquete coscorrón curruco hay un curruco hay bueno obviamente nos han dicho el sumercel toche mano dígame hablando un poquito de Santander pingo también del norte de Santander pero hemos recibido palabras que vienen provenientes de los llanos de Boyacá de la costa muchísimas palabras hay muchas hay muchas palabras para adoptar y espero que ustedes piensen cuál es una palabra en desuso para que la empiecen a tener en cuenta pues Luisa bienvenida a Barichara nos alegra muchísimo que esté en tierra santandereana y más tarde entonces estaremos también hablando acerca de otras cosas si señor pues a disfrutar del atardecer a verlo también por Tele 9 y nos encanta estar aquí con la Radio Nacional de Colombia en Barichara la Radio Nacional de Colombia ha llegado a Barichara cuéntenos un poco de esa experiencia qué tiene que ver o cuál es la gestión que usted hace para que ellos puedan participar o estar aquí en Barichara bueno un saludo a la gente de Tele 9 a Barichara es decir a toda la gente de la tierra de la aventura nuestra red de portales en este momento está cumpliendo 10 años somos los portales turísticos más de los primeros del oriente colombiano y como los segundos terceros a nivel nacional y es así como en este escenario de cumpleaños de los 10 años de la red de portales de nosotros que son Barichara que es San Gil y que es laguiaturistica.com.com hemos querido decir lo que normalmente se usa en el comercio nosotros cumplimos años y usted se lleva los regalos en ese orden de ideas quisimos invitar a la Radio Nacional de Colombia para que venga y por medio de su móvil que le va a impactar a las 38 emisoras FM y AM y el resto de emisoras del mundo para que conozcan todas las personas todos nuestros próximos viajeros todos los habitantes del planeta podemos hablarlo literalmente de esa manera conozcan del potencial turístico de la historia del patrimonio de la cultura de lo que respira Barichara ¿Cómo se fortaleció ese contacto? ¿Cómo lo pudieron realizar? Bueno, nosotros hace bastante tiempo tenemos una amistad con los productores y con Luisa es decir fue fácil decirles a ellos que agendaran en una de sus pocas salidas que hacen de la colombiología en trabajo de campo fuera de los estudios de Bogotá de que vinieran a la Barichara para contarles que en la Nato de febrero de este año pudimos transmitir los invitamos también a ellos para que estuvieran en el stand de Santander en la Feria Internacional de Turismo de agencias de viaje ellos muy amablemente muy gentilmente les expresamos nuestros agradecimientos aceptaron y en la Nato transmitimos cuatro horas en directo para las 38 emisoras FM y AM del país desde el stand de Santander contando a la Colombia y al mundo que es Santander porque somos el destino San Gil Barichara Valle San José Curití el Páramo porque somos integramos una red y conformamos como el destino más novedoso y de mayor crecimiento y mayor visitado en Colombia en este momento aceptaron y desde allá viene esa amistad y logramos consolidarla con esta presencia que tenemos el día de hoy hoy en Barichara mañana en San Gil y el sábado cerramos en el techo de Santander vamos con una transmisión del top 20 la radio nacional desde el Parque Nacional de Chicamocha esa es como la agenda que tenemos para promocionar y seguir trabajando por este Santander que es hermoso por este Santander que da un ejemplo de un nuevo turismo un turismo distinto al de playa pero aquí seguimos trabajando fuerte háblenos un poco de los sitios web entonces que usted dirige enfocado sobre todo al de Barichara Barichara es un sitio web que nace hace 7 años se llama barichara.com.com y su propósito es divulgar todos estos aspectos turísticos promocionales de lo que tiene y lo que sucede en Barichara es un sitio que esperamos que todos ustedes visiten barichara.com.com pero al lado de Barichara también está sanjil.com.com y un sitio turístico o un portal web que lanzamos el año antepasado en la feria de Anato que se llama laguiaturistica.com.com el propósito es uno solo es contarle a los colombianos contarle a todo el mundo entero a los viajeros a los turistas cuáles son las potencialidades por qué insisto nuevamente porque somos el destino más novedoso más innovador en este momento en Colombia en el sector turístico profesor muchas gracias y bienvenido a Barichara gracias por su gestión bueno yo permanezco en Barichara yo tengo una finquita aquí en la aquí en la en la vereda del Guayabal ahí tengo una finquita una parcela y vivo en San Gil mi esposa mi esposa orgullosamente es aquí de Barichara o sea sentimos Barichara como nuestro también es decir la bienvenida en este momento pues cerrando esta pequeña intervención para la radio nacional para nuestra colombióloga Luisa Piñeros que hoy encalana este parque hermoso de Barichara gracias a usted Javier y a Tele9 por cubrirnos y acompañarnos en esta transmisión que ya estamos a 10 minuticos de empezar gracias a ustedes